bueno ya estamos aquí nuevamente con otro vídeo y mostrándole siempre el procedimiento de la comidita y pues ahí va doña lucila agregarle lo que es la cebollita ahí se queda nada más encima y bueno yo así lo dejo no hacerlo así y si puede también echarle el chile y el apio y así que se fermente bien se fermente ahí con el pollo ahí anda mi hermano el gerson es que él dice yo no voy a salir en los vídeos gerson saluda buenas noches saluditos a todos bendiciones es el gerson bueno les presento él es mi hermano y mi primo mi hermano el que es paciente renal dice que él es su cuñado bueno ahí está es que ahorita le pregunté que necesitaba y dice que necesita tortillas y necesita hielo hielo para el fresco bueno entonces sí bueno entonces ya le agregó todo entonces vamos a mostrarles cuidado está caliente miren así queda el pollo el chile pimiento y la cebolla voy a dejar ahí que se cocine ahí a su gustito y que todo se quede ahí con el pollito ahí se va a ir cociendo ya después ya lo voy a menear ahorita que se cocine a ver si al fondo si al fondo tenemos a mi hermana y aquí está el hijo y el chile todo se esconde en la carita y así como que asustaditos y todo ajá y ya tenemos a mi hermano que se está bañando mi hermanito el pequeño y se está bañando se están preparando para la cena entonces ahorita ya quedó el pollo y luego pues ya vamos a hacer lo que es el agregable la crema ya nada más falta eso y para mientras pues me voy a listar rapidito y hacemos el fresco y ya quedó todo listo así que así es entonces ahí estamos y vamos a cenar al ratito bueno ya estamos aquí nuevamente ahorita ya ya se coció el pollito ahí tenemos la verdurita miren cómo se hizo ojalá y eso huele rico bueno ya huele ya entonces lo tenemos a fuego bajito para que no se nos pase la crema entonces ahí va la crema se está agregando uña lucila y luego pues ya vamos a mostrarles también lo que es el procedimiento al fresco porque voy a hacer fresco porque gaseosa no las gaseosas es mala es dañina ajá a los riñones principalmente ajá sí y ya mucha coca cola ajá es mala si no hay nada mejor que eso entonces preferible eso así es fresco natural la noche vamos a ir a ver quién ha llegado ya ha llegado ya adelante hola buenas noches melanie hola tuli buenas la adrianita ay dios ya tiene sueño ay ya ya vinieron ay entonces sí les dijo David que viniera sí yo con pena porque le dije ay no será o no entramos un silencio todo bueno entramos todos no perdemos nada con preguntar ah pues sí ay qué bueno él y de aquí se vino sí mire ya que usted también nos abre las puertas muchísimas gracias bienvenida a mi casa gracias en la que es la primera vez que viene acá sí ajá y mira cómo me gusta a mí este lugar este lugarcito sí yo paso bien acá quedando por los arbolitos ajá y los planos sí es cierto ajá y muchos chulean este terreno ¿verdad que sí? ajá aquí tiene el palito de almendros sí eso lo sembraron eso hay montecitos montecitos vea que mi mamá así como que mamá voy a hacer una cena le digo y se puso a barrer aquí aunque no cae mucha basura va pero ahorita pero barrió es todo básico ajá ahí vino la élida sí gracias es un gusto recibirla acá y pues a toda la familia vaya que son bienvenidos sí van a venir sus papás la doña Eva y don Pilar ajá sí yo le dije a él y ahí al que usted quiera invitar le digo si viene su hermana su hermana que se vengan le digo yo vamos a cenar algo rico luego yo lo cociné no porque me dijeron ahí por ahí le digo Melani será que me acompaña es mi acompañante nocturna ajá ajá bueno sí eso es bueno que la acompañe lo bueno que los papás le dan permiso sí es lo bueno sí tengo una de día y una de noche una de noche sí yo así era yo también era era de día y de noche de día y de noche ajá sí un taquito me dijeron bueno yo no voy a cocinar sí pero ya se lo van a quitar ya pase adelante Elia ahí disculpe que no le no le pueden no le pueden no le pueden sí no pues sí eso es lo importante dijo por qué igual pues no nosotros ahí siempre hemos platicado ajá estamos con mi mamá ya terminamos de cocinar ahí está adentro ajá creo que ahorita sí está re ah sí que pase adelante es doña Lucila ajá mucho gusto doña Lucila ajá ahí está ella pues de aquí huele rico huele pase yo así usted pase adelante yo vengo sí ahí estamos cocinando usted tiene su su cafecito ya mi mamá que lo puso ahí su café porque acá lo que tenemos es que siempre tomamos café ajá y en la igual en la en la mañana también su cafecito ajá y pues aquí estamos me gusta su su casita ay gracias se siente una tranquilidad ajá se siente confianza de entrar aquí sí así yo no en todos lugares siento esa misma confianza no verdad en la casa de Rosy llego hola doña Lucía y miren como soy yo creo que a veces pues nos cae mal por eso ajá llego y luego me doy cuenta así como mi cafecito ajá llego y luego ay ya está el atolito de masa y me dijo me dijo la Rosy empiezo me siento y platico ahí con entro adentro media vez me den un ajá sí así es pero qué bueno qué bueno ya estamos ahorita solo vamos a esperar ahí se fue a cambiar me dijo voy a ir a cambiarme bien 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 guapa anda gracias guapa anda me voy a poner mi vestido pero dije no mejor me pongo una mi camisa no importa cómo uno ande sino cómo se siente sí cómo lo ven los ojitos bien enamorado bien enamorado con permiso pues va a ser entonces ya quedó el pollito ajá la cremita y ahí va quedando miren así se ve la cremita ahí se tiene que un poquito se le tiene que cómo le dijera yo tiene que fermentarse ajá y y la crema todo el juguito pues se tiene que espesar un poquito la cremita ajá entonces ahí ¿está solo que alfés? ah sí este ya vamos a traer algo donde lo vamos a hacer ajá para que así se y no Pablo ya le pedí favor de que fuera a la tienda sí ahí está ya ajá la margarina sí entonces ahorita así ya bueno los fideos que siempre los paso así como de margarina y pues ya listos para servir me perdí bastante de todo el proceso ah sí ah pero su esposa sí ya está ahí ahí se le quedó ajá ajá bien bien le digo yo se le quedó ajá bueno entonces nos despedimos ya de este video y gracias por vernos y vamos a esperar a a Minoya y siempre le mostraremos que sigue así que nos vemos adiós vamos a ver ahora vamos a ver amos perdón eso allá perdón 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 perdón